Si tu pasión es la aviación, estudia la Corporación Educativa Indoamericana, Auxiliar Servicios a Bordo y Aeroportuarios, Piloto Comercial de Avión o Helicóptero, Técnico Aeronáutico, Despachador de Aeronaves, Técnico en Turismo y Agencias de Viajes. Conoce más en www.indoamericana.edu.co o comunícate con nuestros asesores a los siguientes celulares. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Indoamericana Call y en Instagram como Indoamericana. Corporación Educativa Indoamericana, pioneros en formación aeronáutica.